Daniel y su conjunto. Esta es la salsa buena. Ay, ay, ay. ¿Escucharon eso? Familia, put your hands together. Come on, love, 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 love! Y con ustedes, Daniel Castillo y su salsa buena, como dicen. ¡Claro que sí! 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 Me animo a ti donation Me animo a ti Em tocaéndolo a quien mi income Me animo a ti Porque me trae mi dinero Haber Madrid Ave María Morena Ave María Morena Ave María Morena Huelo de Bracero a la salsa buena Ave María Morena Villanueva o Sebabuña Ave María Morena Para que se viva bailando y enviando a hurra Ave María Morena Que el grupo de años de futuro Ave María Morena Que lo han cumplido con mi felicidad Ave María Morena Que el grupo de años de vida Ave María Morena Que lo que diga que suena Ave María Morena Que el ritmo mira mi lente se acelera Ave María Morena Que el grupo de años de futuro en la escalera Ave María Morena Ave María Morena Ave María Morena Como baila y como suena Ave María Morena Ave María Morena Ave María Morena ¡Gracias! 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 ¡Adiós, vamos a la familia! ¡Buenas noches! ¡Buenos!